Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal, yo soy Gia por si no me conocen y hoy día estoy aquí a carita lavada con cintillo porque obvio voy a estar hablándoles de un producto de skin care por eso no estoy maquillada ya que voy a hacerme mi rutina de cuidado facial y voy a aplicarme una mascarilla con este producto que es del que vamos a estar hablando el día de hoy y es un dispositivo de la marca Foreo llamado Foreo UFO 2 así que si quieres saber más de qué se trata este producto, cómo funciona, cuánto cuesta y todo esto sigan viendo este video en primer lugar, ¿qué es este productito tan bonito así doradito y brillante que estoy sateniendo en mis manos? el dispositivo Foreo UFO es un producto para hacernos nuestra mascarilla facial y también hacernos como un tipo spa pero en casa cuenta con sus famosas pulsaciones T-Sonic que son las patentadas por Foreo que cuentan todos u otros dispositivos también como las limpiadoras que son las lunas y yo tengo un video acerca de ella por si quieren pasarlo a ver por aquí se lo voy a dejar y este dispositivo además de eso cuenta con dos tipos de terapia en primer lugar la crioterapia y la terapia de luz LED eso hacía grandes rasgos este es un dispositivo de alta gama por si acaso debo decir y también no es un producto que sea necesario para tu rutina ¿te puedes aplicar mascarilla con una de papel solamente que encuentras en la farmacia? claro que sí pero esto te va a dar todas esas posibilidades que te conté anteriormente esto es un spa en casa claramente como uno se puede hacer mascarillas LED en un centro de estética facial o también podemos utilizar la crioterapia en un centro de estética todo eso lo podemos hacer pero con este producto en casita esta es la UFO 2 de las últimas que han salido también por eso tiene un valor más elevado han salido otras UFO anteriormente otros dispositivos también de Forio con distintos precios ya sea las limpiadoras, las que son para aplicar contorno de ojos las que son para hacer masajes faciales ahí pueden ver toda la gama en el link que les voy a dejar también en la cajita de info incluye la Forio dentro de su valor obviamente el dispositivo un cargador porque esto se carga vía USB la verdad es que la batería dura bastante así que no lo van a necesitar muy seguido también incluye una muestra de el serum de Forio de la marca Forio que sirve para hacerse masajes faciales y además un soporte de acrílico que viene para guardar su UFO así muy bonita en su tocador y además trae una mascarilla de regalo en mi caso la mía venía con esta mascarilla que es la Make My Day pero existen varias mascarillas en el mercado con las que se utiliza la UFO 2 ya les voy a mostrar que así también vienen las mascarillas en esta presentación en una cajita en la cual vienen 6 mascarillas o sea pueden utilizar 6 tratamientos en una cajita y ojo que las mascarillas son todas distintas tienen todos sus tratamientos y sus funciones diferentes y cada una de ellas también va a hacer que la UFO trabaje diferente por ejemplo yo les voy a mostrar a continuación el tratamiento que me voy a estar haciendo justo con esta misma mascarilla que es la de Rosa Bulgaria aquí les voy a mostrar como utilizo mi Forio UFO en este momento yo tengo aquí en esta cajita muy bonita guardada mis Forios y también algunas mascarillas que tengo más a mano y en este caso voy a utilizar esta que es de Rosas y es hidratante, todo muy rosado y lo primero que voy a hacer es quitar el protector y ahora voy a abrir la mascarilla las mascarillas vienen en esta presentación en sachets cada una de ellas tiene 6 gramos y viene la mascarilla de papel dentro con todo el serum, el producto la verdad es que yo encuentro que traen bastante producto y está bien porque corresponde a su valor en abajo como siempre en la cajita de info links directo a las mascarillas y los varios tipos que hay como les dije voy a estar utilizando esta que es de Bulgarian Rose que es hidratante vienen con unos sacados aquí en las orillas para uno abrirla pero la verdad honestamente yo encuentro que se me hace muy difícil abrirla así es muy duro el plástico así que lo que yo hago es tirar siempre bien abajo asegurarme de que todo el producto esté abajo la mascarilla y todo también para no romperla y con una tijera cortar acá arriba y es mucho más fácil y más cómodo y más rápido yo la abrí y les quiero mostrar adentro y pueden ver todo lo blanco es el serum el producto de esta mascarilla que es más blanquita porque es mucho más hidratante y humectante y antes de volver a la UFO paso a mi teléfono celular voy a ir a la aplicación de Foreo que yo ya tengo descargada e instalada y voy a abrir el apartado de la UFO 2 que yo ya también tengo inscrita e instalada en mi aplicación y ahí aparecen todos los detalles y aquí me voy a buscar el tratamiento que yo me voy a estar haciendo para cargar esto en forma bluetooth y como pueden ver prende la lucecita al tiro la UFO cuando está vinculada aquí te va mostrando todas las mascarillas que se pueden hacer el tratamiento uno elige la que se va a estar ocupando y aquí me explica también un poco más acerca de mi mascarilla infusionada con agua de rosa natural esta mascarilla inteligente transforma la piel seca y apagada en cuestión de minutos y también si pongo más información puedo leer mucho más acerca de mi mascarilla como pueden ver hay harta información me explica harto yo se lo voy a dejar igual de todos modos por aquí al ladito para que ustedes lo vayan leyendo mientras yo voy haciéndome la mascarilla y de las tecnologías que cuenta con la UFO esta mascarilla aplica las pulsaciones de Sony en la crioterapia y además las luces LED que en este caso va a ser la verde que ayuda a mantener un tono de piel uniforme voy a darle a comenzar asegura la mascarilla activa UFO en el dispositivo colocando el anillo de sujeción de nuevo en su lugar con el logotipo de Foreo orientado hacia arriba y como escucharon la misma aplicación me dice lo que tengo que hacer esto es muy fácil voy a sacar la mascarilla así sale la mascarilla del empaque ya saqué el anillo de sujeción así que solamente voy a aplicar la mascarilla aquí tiene mucho producto la acomodo muy bien ahí que quede bien fija la mascarilla tiene una forma específica que es idéntica a la de la forma de la UFO trae tanto producto que se chorrea incluso lo voy a mover un poquito hacia acá arriba y ahora aseguramos con el anillo de sujeción como dijo ahí la aplicación con el logotipo de Foreo hacia arriba y apretamos en esta zona ahí ya quedó completamente asegurada y es momento de empezar nuestra mascarilla todo el momento vamos a ir viendo el celular porque aquí nos va a ir diciendo los pasos que debemos a seguir y nos va explicando también lo que vamos a hacer relaja cuerpo y mente mientras preparas tu piel con la luz LED roja y el suave calor para recibir todos los beneficios de este complejo hidratante en este momento la luz roja estoy sintiendo super tibiecita ideal para este día que está bastante gris en este momento y la idea es ir haciendo movimientos circulares para mover todo el producto aquí pasamos a la crioterapia de temperatura baja está mucho más fresquita y heladita y también a la luz verde y esto promueve que la piel se quede más brillante y más saludable aquí la aplicación me está diciendo que las pulsaciones T-Sonic favorecen la absorción de la esencia de rosas de la mascarilla junto con el efecto de la luz verde tu piel luce saludable y resplandeciente en todo momento es lo mismo que me dijo pero solo que esta vez me habló en inglés porque tengo mi teléfono en inglés la verdad me va temporizando todo este proceso me van quedando en este momento 33 segundos de tratamiento poco a poco las pulsaciones T-Sonic se reducen y se combinan con una sensación de frescor ofreciéndote un masaje facial calmante mientras tu luz LED verde sigue iluminando tu rostro y equilibrando el tono de tu piel tu tratamiento de mascarilla inteligente ahora está completo si lo deseas puedes repetir el tratamiento de lo contrario desecha la mascarilla activa UFO y limpia tu dispositivo bajo el agua corriente yo en este momento puedo seguir haciéndome masajes sin necesidad de estar la vibración porque si todavía la mascarilla tiene mucho producto pero lo que suelo hacer es volver a repetir el tratamiento con el resto del producto que todavía yo sé que queda en el empaque de la mascarilla y lo que queda acá también lo que hago es hacerme el tratamiento pero en la zona del cuello justo por eso me puse hoy día una polera escotada para que lo vieran entonces yo lo que hago es saco el anillo y la mascarilla que había utilizado la doy vuelta porque sé que por el otro lado todavía tiene producto el producto que me quedó acá lo voy a aplicar en esta misma zona de la mascarilla espero que se haya visto en cámara que realmente tiene mucho producto la mascarilla vuelvo a poner el anillo para su gestar y ahora vuelvo a repetir el tratamiento del teléfono pero en la zona del cuello esta parte de la temperatura me encanta este calorcito que se siente es maravilloso sobre todo para un día de hacerse cariñito de spa en la casa entonces como les digo aquí me lo voy a pasar por todo el cuello perfectamente ustedes pudieron haber pasado por el cuello también en la primera parte del tratamiento yo solamente prefiero hacerlo así porque así ocupo más producto pero si ustedes quieren hacerlo una vez y es suficiente esto es algo que personalmente yo decidí hacer para sacarle mucho más provecho a cada mascarilla la luz de la crioterapia fría no es tan fría tampoco ya para que no se asusten no me lo puedo poner la cara a mí de hecho ponerme mascarillas de papel enteras en el rostro me cuesta mucho por lo mismo porque me da mucho frío aquí ya al final va disminuyendo las vibraciones hasta el último cuando ya termine el tratamiento que todo esto no les conté pero es de un minuto y ahora solamente tengo que desechar mi mascarilla limpiar mi ufo bajo el agua y ya la puedo utilizar otro día ahora masajeo un poco porque se siente todavía el producto de mi rostro como un serum, una cremita muy muy cómodo y masajeo hasta que se termina de absorber todo el producto y ya puedo continuar dependiendo si me lo aplico en el día termino con mi rutina de día mi hidratante y mi bloqueador y si también lo ocupé en la noche puedo terminar con mi rutina de noche sellando todo con mi crema de noche y bueno después de haber terminado mi tratamiento y con mi carita preciosa y súper hidratada les cuento un poco más acerca del aforio la verdad es que la experiencia y la sensación de esta mascarilla es de otro planeta de verdad se nota una diferencia entre ponerse una mascarilla de papel que hacerse todo el tratamiento completo con la ufo esta bebecita te engloba todo este tratamiento una experiencia completa de spa en casa como les decía con todos sus beneficios ahora les voy a hablar un poco más acerca de cada uno de ellos como por ejemplo la terapia de luz LED de espectro completo que cuenta con 8 longitudes de onda diferentes para satisfacer todos los tipos de pieles dentro de la aplicación uno también puede ir eligiendo también qué tipo de luz LED quiere utilizar allí está morada allí está fucsia, verde, azul, etc. ¿ven? con la misma aplicación yo puedo ir cambiando eso y también las pulsaciones de sonic y aquí las puedo ir controlando estoy en 0, ahí está el 1 subiendo y bajando estas pulsaciones de sonic pasajean y aumentan la microcirculación transmiten nutrientes y oxígeno a las células y ayudan a la absorción de los nutrientes de las mascarillas que vamos a estar utilizando también aquí mismo en la aplicación puedo ir controlando la temperatura tanto como calor y frío por ejemplo la crioterapia que es la temperatura baja puede llegar hasta los 4 grados celsius que eso ayuda a reducir visiblemente la hinchazón disminuye la apariencia de los poros y reafirma la piel para eliminar todos los signos del envejecimiento y por otro lado la termoterapia que es la temperatura más alta llega a los 45 grados celsius y esto ayuda a eliminar el sebo desobstruye los poros y ayuda también a la absorción de los nutrientes de la mascarilla que vamos a estar utilizando y como les mostré y les conté anteriormente todo esto se va a administrar por la aplicación que ustedes tienen que descargar desde su app store dependiendo el sistema operativo que tengan en su teléfono pero es muy fácil de acceder ahí ustedes se hacen una cuenta y pueden ir viendo todos los tratamientos los tipos de mascarillas también incluso pueden encontrar su foro si es que se les perdió les va a vibrar y eso así que todo esto son las funciones de la UFO 2 que yo la verdad la amo agradezco mucho a Foro Latinoamérica haberme la enviado difícilmente yo me lo hubiera comprado como les dije es un producto de alta gama es una inversión a largo plazo porque si uno pone en la balanza las veces que puede ir a un centro de estética y pagar una limpieza facial full con la bioterapia, con la termoterapia, con la luz LED ya sea varias veces al año, una vez al mes, etc y eso se va juntando y ahí uno lo puede comparar con el valor total de la UFO 2 que se los voy a dejar aquí abajito si ustedes tienen la posibilidad de adquirirla realmente se los recomiendo hace la diferencia entre una mascarilla normal y toda la experiencia de la UFO así que con eso me voy despidiendo de este video espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya informado que eso es lo más importante yo quería que ustedes supieran un poco más acerca de este producto que uno lo ve un poco en las redes sociales así rápidamente pero quería contarles todos los detallitos y todas las funciones que tiene extra que son muy ricas y yo las adoro déjenme en los comentarios cualquier consulta que tengan acerca de este dispositivo u otros que por ejemplo ya haya probado también denle like a este video suscríbanse si les gustó si les gustan todos los otros videos que también publico por aquí más seguido como los vlogs reviews como este, haul y recuerden también seguirme en mis redes sociales en mi Instagram que es como la que más estoy utilizando y ahora últimamente estoy entrando un poco a TikTok así que por si quieren seguirme por ahí también es el mismo user de siempre y me despido espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video ¡Chao!